Vamos a hablar de gente viva y vivita y coleando. Celia Lora habla de la foto que se hizo viral, donde muestra parte de sus encantos y también deja el descubierto, no es que se hacen algunos retoques para disimular y para aumentar, para disimular la panza. O sea, véanlo, véanlo. Luego de que se hiciera viral una foto donde aparentemente Celia Lora la retocó para disminuir su vientre. Sin embargo, su sombra la traicionó. Es la misma hija de Alex Lora quien respondió al respecto. ¿Qué hicieron los ninis, nena? Sí, por Dios, no me... Estaría muy chafa que eso fuera mi vida, ¿no? ¿Sigues con este proyecto para adultos en el que está...? Sí, ahí pueden ver si es Photoshop o no. Suscríbete y verás. Celia platicó que por ahora no volverá a posar en una revista para caballeros, pero seguirá trabajando la publicación del conejito de una forma muy peculiar. Voy a hacer un reality con Playboy también, pero yo buscando a la nueva Playmate. Yo buscar a la nueva Playmate, o sea, como... Según esto, porque nunca sabes, según esto la gente va a escoger quién es la próxima. Yo creo que tiene que ver mucho la personalidad. Sí, porque si no tienes las ganas de hacer promoción y ya sabes, no funciona. A la par de esto, la Oji Azul platicó que se lanzará como empresaria en el tema de los trajes de baño para mujeres, los cuales tendrán una característica muy especial. De todos tamaños, pero pachichonas, porque a mí me cuesta mucho trabajo encontrar tamaño pachichonas, entonces ese es como el mercado que quiero hacer. Finalmente, Celia sí respondió al preguntarle sobre la lluvia de críticas que recibió su papá, Alex Lora, tras la interpretación que hizo del himno nacional mexicano hace unos días. ¿Tú crees que mi papá ve eso en serio? No sé. No sé cómo lo ve. ¿Tú crees? Mi papá está muy ocupado, papá. Sí, güey. Ya me voy. Soy Fanny Contraria, se recuerda que solo aquí sale el sol. Así habla la señorina. Fíjate que qué padre, qué bonito. Los reporteros le preguntan normal, como hablábamos, y esta señorita o señora, pura majadería, pura corriente, está bien. Pero ahora, el Photoshop existe. Qué bueno que se quite la panza, y para eso hay maquillaje, para que no se nos vean los granos, y para eso se pone la gente botos, y para eso se peña y se pinta el pelo. Para verse mejor, tú utilizas el Photoshop para quitar la panza. Ahora, si te dedicas a eso, pues haz dieta mejor, ¡oh, chaparrita! Y sabes, qué corriente y qué vulgar. Pero sí está bien guapa, fíjate que está bien guapa, porque hemos visto los videos que hace en esta página XXX, y se ve espectacular. Yo no sé si se hizo el retoque o no en la foto, pero en los videos, como ella dijo, pues se ve muy bonita, está muy guapa, muy sensual. Muy sensual, pero muy vulgar, ¿no? Sí, para su forma de responder, siempre ha sido irreverente, ¿no? Siempre. Sí, sí, podría usar un léxico un poco más adecuado. Irreverente y otra cosa es vulgar. A mi jefe le vale más. Sí, relájate, ¿no? Como que no es para tanto. Pero sí, siempre es mal hablada. Pues está bien que se vaya a un bar a hablar así con sus amistades, ¿no? No ponerte a la tele, yo creo. Exacto, hay que saber dónde es, es la clave, lo que acabas de decir. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.